Sí, así es. Hoy, 19 de octubre, diríamos como que se considera el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama. Si bien nosotros durante todo el mes de octubre estuvimos haciendo la campaña, ya sea haciendo mamografías a la gente que realmente lo necesita porque no tiene obra social, o simplemente incentivarlas a todas aquellas que tienen la obra social y han dejado de hacérsela hace un tiempo. Entonces, durante todo el mes de octubre nosotros estamos en esta tarea, pero justamente hoy nos establecimos acá en el centro, salimos de nuestra sede, nos establecimos acá justamente para repartir folletería, que es una de las actividades que nos hemos justamente propuesto para este mes. Bueno, ¿y cómo lo toma la gente? Porque por ahí, viste, vimos todos los movimientos que hacen y, bueno, este trabajo de uno por uno tratar de alcanzarle el folletito, que también lleva un trabajo, que también lleva un gasto, una inversión en este caso. Bueno, ¿cómo lo ha tomado la gente? Si no, la gente, a pesar, ¿no es cierto?, que por ahí se les complica frenar acá en la calle y demás, que, bueno, ojalá no pase nada, no seamos culpables de nada, pero bueno. Pero de todas formas la gente lo acepta de muy buena manera, nos toma el folleto, nos da la gracia y, bueno, que ojalá la información que está justamente en este folleto lo lean todas las mujeres a las cuales podamos llegar juntamente con esta información y, bueno, y se concienticen que justamente eso es lo que nosotros pretendemos, concientizar. Bueno, ¿cuál es el mensaje para aquellas mujeres hoy que todavía siguen teniendo miedo de hacerse esos exámenes o siguen teniendo miedo de la consulta? ¿Cuál es ese mensaje que les da? Bueno, lo que nosotros siempre les recomendamos es que una vez al año vayan a la ginecóloga, se hagan los controles completos y que fundamentalmente se hagan una vez al año la mamografía, en este caso para la prevención del cáncer de mam, que no es para nada doloroso ni nada, o sea, son todos mitos. Así que las invitamos a que participen, ¿no es cierto?, de esta campaña, se concienticen, vayan, se hagan la mamografía y así de esta manera vamos a luchar, o sea, todos luchamos contra este mal. Gracias. 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 Gracias.